¡Hey! ¿Qué pasa chavales? ¡Semiripal aquí! ¡Estoy en un nuevo vídeo! Y como veis estoy en un nuevo vídeo para el canal y hoy es 14 de diciembre 14 de diciembre... Hoy es 14 de febrero Hoy es San Valentín y qué mejor forma de celebrarlo que no con un vídeo de juegos.exe, ya sabéis San Valentín igual a terror ¿Qué? Ah no, que eso es Hagolo Ah, que eso es Halloween Bueno, es igual Hoy es el día de los enamorados Una fiesta pues para vender flores y todas esas cosas, puro marketing Pero bueno, hoy lo vamos a celebrar pues jugando a un juego.exe que se llama youtube.exe No sé muy bien de qué va, lo he puesto en pantalla para que se vea toda la pantalla de mi ordenador, por si acaso Y dicho esto, vamos a empezar, bueno, antes de empezar quería mandar un saludo muy fuerte a BlackArrow78 Muchísimas gracias por ser miembro del canal, por estar todos los días aquí conmigo, por todos esos likes todos los comentarios, todo el apoyo que me das día a día Aquí abajo en la descripción del vídeo os dejaré el link de su canal para que os suscribáis Joder, que me trabo Y dicho todo esto vamos a empezar Aquí está mi escritorio, bueno mi escritorio la carpetita que tengo aquí así que vamos a jugar a este gran juego Cascos puestos y vamos a ver que se juece Vale From where have you come? I see You're back for more? Por cierto, no sé si esta es la continuación de google.exe que hay un juego .exe que se llama google.exe seguramente lo conoceréis o no yo que sé Y creo que es la continuación porque ha dicho como que algo de que has vuelto o cosas así No os tengo muy claro esto Vale Vale ¿Qué pasa? Rexty Place Vale Define Muy bien Youtube Youtube ¿Dónde está aquí el youtube.exe? Esto no es Youtube Vale Ahora sí Ahora sí estamos en Youtube Vale ¿Esto qué es? Miley Cyrus Parece ser que esto es como una captura de pantalla de Versión No sé qué Vale Vamos a buscar mi canal ya que estoy ¿No? Vamos a buscar mini para aquí A ver qué hay No sale nada Es una interfaz antigua de Youtube Parece ser que esto tiene Porque se me ha cerrado Esto no deberéis verlo Bueno No es igual A ver Panel de control de NVIDIA ¿Qué leches? Watch this video until the end Que lo ve hasta el final Youtube Pero puesto ahí Al revés Vale Está como Esto me recuerda mucho a A The Ring El círculo El vídeo ese De la niña del pozo Get Con One ¿Qué pasa? Escape ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué leches? Mini para aquí PC Mini para aquí PC ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué puto susto Chaval Hostia puta ¿Qué coño? ¿Qué coño? Dios mío Estaba flipando Es decir Estaba flipando Porque mi ordenador Se empezó a volver loco Y veo que se empieza A escribir cosas O sea Hablo en un blog De notas Me empieza a escribir Como que no puedo escapar Y el puto susto final Joder Qué puto susto Chaval Por cierto Esta foto La voy a guardar Ahora la guardo Joder Está muy bien hecho Aunque sea corto Aunque sea Poca cosa Pero está tan bien hecho Que posiblemente Sea uno de los mejores Juegos.exe Que haya jugado O que mejor haya hecho ese stand Porque Está espectacular Eso de que se ha empezado A escribir el blog De notas Y ha puesto Bueno Eso de que pone mi PC Eso Eso lo hace mucho Porque miran Qué nombre tiene tu PC Y te lo muestran en pantalla Y ya No No hay mucho que decir En eso Pero lo del blog De notas Y Y lo del YouTube Eso ha estado genial O sea Es perturbador Es muy perturbador Para alguien que sea nuevo En esto De los juegos.exe Te hubiera perturbado Espectacular Solo puedo decir eso Es que Me ha encantado Me ha encantado El YouTube.exe Ojalá Hubiera más Sé que Google Hay varios Ahí está Google.exe Google 2.exe Google 3.exe Incluso creo que Google 4.exe No los he jugado No sé si jugarlos Ya Si aquí abajo En la descripción Bueno En la descripción no En los comentarios Me decís Si Si queréis que lo suba Pero Increíble O sea Ese puto susto No me lo esperaba O sea Estaba en plan Vale Estaba flipando Con lo que estaba pasando Con el ordenador Se estaba volviendo Luego con pestañas Y todo eso Me ha encantado Pues esto ha sido todo Chavales Un vídeo bastante corto Pero bueno Yo creo que merece la pena Subir este vídeo Porque Espectacular Ha sido espectacular Este juego Me ha encantado A lo mejor a ti Te ha parecido una mierda Pero a mi Me ha encantado Y nada Lo de hecho Muchísimas gracias Gracias por estar Otro de aquí conmigo Espero que os haya gustado Este vídeo Si ha sido así Por favor Dale un buen like Compartidlo con vuestros amigos Para que vean Que este juego Existe Y que es Tremendo O sea Es que me ha encantado De verdad Y ya está Lo dicho Muchísimas gracias Gracias por estar Otro de aquí conmigo Y antes de despedirme Quería mandarle un saludo Muy fuerte A BlackArros78 Muchísimas gracias Repito Por ser miembro del canal Por todo lo que has hecho por mí Y lo que estás haciendo por mí Es algo que Que nadie ha hecho Prácticamente Por mí en Youtube Y te lo agradezco muchísimo Muchísimas gracias Y espero que continúes En mi canal Por mucho tiempo Y dicho esto Aquí abajo en la descripción del vídeo Os dejaré el link de su canal Para que os suscribáis Y sin nada más que decir Un saludo Un abrazo Os quiero un montón Y hasta la próxima chavales Espectacular El juego